Me saco toda la ropa, las medias y los zapatos Para meterme en el agua, es la hora del baño Me gusta el agua, bien calentita, para bañarme todos los días Me gusta el agua, bien calentita, para bañarme todos los días Me lavo la cabeza, con mucho shampoo Y me enjabono muy bien, de la cabeza a los pies Me gusta el agua, bien calentita, para bañarme todos los días Me gusta el agua, bien calentita, para bañarme todos los días Me gusta el agua, bien calentita, para bañarme todos los días Me gusta el agua, bien calentita, para bañarme todos los días Me gusta el agua, bien calentita, para bañarme todos los días